Ahora sí, Gabriela, una cámara oculta hecha en un sector del Mercado 4, en donde podemos ver claramente dónde y cómo se venden los celulares robados por los motochorros. Tal cual, la gente conoce, seguro que a mí ya vos conocés. Tal cual, a mí me llegaron a devolver por cierto el celular robado. ¿En serio? ¿Quién lo conoce? Es un secreto a voces. Miles de veces se intervino en ese lugar. Sin embargo, yo creo que es por la falta. Vos decías justamente, Cito, al respecto, qué es lo que está en el sondeo, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? Que las compañías también bloqueen los teléfonos celulares cuando son robados para evitar que siga realmente la comercialización. Eso es tecnológicamente imposible. ¿Por qué? Yo lo aclaro. Tecnológicamente imposible. Bueno, hay que tomar una serie de medidas distintas. Lo que pasa es que hay otro aparato o hay otro software, otro sistema. Que desbloquean. Que desbloquean. Ahí está. Aparte, justamente hoy por hoy, los smartphones al ser robados, vos podés bloquear, pero ya se venden por partes. Pero mínimamente. El celular es inservible, pero lo venden por partes. Ahí está para respuestas. Ahí todo bien. El iPhone sí no se puede. El iPhone no tiene solución. Bueno, pero el problema real no es el celular. El problema real es que hay víctimas asales por este tipo de asaltos. Todos los meses vemos que hay motochorros que van, asaltan a una joven, a un estudiante, a una ama de casa. La solución podría ser lo que hicieron los hindúes, que largaban un celular que cuesta 8 dólares. Entonces ahí, la mercadería a ser robada va a valer tan poco que entonces sí no va a tener sentido el robo. O bien que se controlen, que se controlen los locales. Si vos vendés un teléfono celular, que vos te hagas responsable, Gabriela León vendió ese teléfono celular. Y bueno, y si es que esa ya necesite, alguna vez pues se tiene que realmente legalizar. Es imposible. En este país hay que cortar la mano. La compra-venta ilegal de aparatos celulares sigue moviendo mucho dinero en un mercado aparentemente legal, pero muy oscuro. Una famosa galería ubicada en pleno mercado 4 sigue siendo un referente importante para la comercialización de estos aparatos que no requieren de ninguna documentación para ser comprada o vendida. El fácil acceso a su venta genera un dinero al instante, pero la gran pregunta es, ¿acaso estos aparatos no están manchados con sangre? El café de SGV playing León vendió su marriages Ustedes los agarran en este teléfono? No, tengo ahora, ¿eh? Te tengo unos cuantos, pero ahora tengo este. Tenemos en callos, no ... No, la... Pero tengo en cuatro barril de hechas de terceros. Igual me voy a agarrar. A ver allá conmigo. ¿Conmigo? ¿Tú sabes de qué parte? Cualquier local de ahí. Agarra todo. Y para recibir, por ejemplo, si yo quiero un teléfono, ¿ustedes agarran parte de pago otro teléfono? ¿Otro teléfono? ¿Dónde esto? ¿Acá? ¿Acá no? Agarran de cualquier tipo? Sí. Sí. ¿Usted agarra un par de pago? Sí. Este otro se me cayó nomás. Sí. No sé, uno... Este es cinco o una vez así. Por lo menos ustedes agarran para la respuesta de eso, ¿verdad? Sí. Igual que el tercero. Igual. No sé. 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 Solo este es el problema. No sé. 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 Sí, pero tengo más celulares, ¿verdad? Sí. Yo te puedo traer 1.100.000 No, el de 7.000.000 120.000.000 120.000 Yo te llegué a esas 100.000.000 Y ese, ¿cuánto da? Ah, sí, 100.000. Entonces, 500 va a ser con ese, ¿cuánto va a ser? Sí Pero ustedes pueden agarrar ayer también Sí Pero si yo te traigo más celulares, ¿cómo vas a agarrar? Sí Sobremos para tener así unos cuándo y nos van a tocar a nosotros ahí Este cuándo se dieron ahora nomás No, no tengo la plata No, ahora no tengo la plata No, ahora no tengo la plata Pero por ahí podemos conseguir la semana pues Sí Usted agarran eso Pero no Pues tengo unos cuándo, a ver si por ahí te puedo traer No hay que ver No hay que ver En el Congreso se tiene media sanción al proyecto de ley que pretende obligar a las empresas de telefonías el bloqueo de celulares robados, hurtados o extraviados que tiene por objetivo disminuir los robos de celulares. Pero, ¿será la solución? Un desbloqueo cuesta 20 mil ogranillas o bien se puede vender las partes como repuestos. La única forma de combatir con este comercio que enluta a familias enteras es terminar con esta mafia y generar duras penas a quienes lo incumplan. Bueno, esta es la cámara oculta que hemos hecho en la zona de Mercado 4. Yo me pregunto, ¿que existan este tipo de lugares es una realidad de un país de cuarto mundo, ni siquiera de tercero? No creo que en la África negra existan ya este tipo de lugares. Y esto es ahí nomás, ahí nomás. Aquí van a parar los celulares con manchas de sangre todavía derramadas por las víctimas de los motochorros que se comportan, bueno, que matan, que... Bueno, hacen... Hay miles de casos al respecto.